Transcurría en tres décadas del año 1500 cuando surgió la leyenda de la fundación de Querétaro de la batalla entre españoles e indios chichimecas en el cerro de Sangremal y como en la organización militar y misionera de frailes franciscanos venidos de España a evangelizar también estaban presentes un grupo de médicos y enfermeras y auxiliares para atender a los heridos o a frailes enfermos por ello ya en la llamada ciudad de Santiago de Querétaro en 1582 en la época de la colonia se construyó el primer hospital en la nueva España en el siglo 16 se dictaron las primeras reales cédulas promoviendo la construcción de hospitales y la iglesia católica en la reglamentación hospitalaria el sostenimiento de los hospitales los diezmos las mercedes reales y las órdenes hospitalarias por lo que arribaron medicinas utensilios quirúrgicos novenas y oraciones relacionadas con las enfermedades en los hospitales de cómo era la vida queretana en la época colonial y novohispana lo comparte Eduardo Ravel Urbiola cronista auxiliar del municipio de Querétaro la verdad Querétaro era una tierra muy rica tan rica como que en la matrícula de tributos señalan todo lo que habían de entregar como tributo a la gran tenochitla hablamos de 480 fanegas de maíz 400 de frijol hablamos de ropa de mantas crudas mantas pintadas hablamos de plumaje de aves vivas era una tierra rica y dependíamos de jilotepec jilote del señor y de jilotepec dependía a su vez directamente del imperio mexica esto lo que era querétaro una tierra rica tan esto es cierto que en 1540 perdón en 1540 se da un pleito jurídico entre los obispados de méxico y michoacán por esta tierra y es un pleito tan singular que dura 40 años en que dicen bueno tú porque quiere esta tierra tú porque la verdad es que era por lo que podía entregar económicamente no por otro motivo no porque está bonito lugar no aquí se sembraba algodón maíz frijol chile la congregación eclesiástica de la virgen de badalupe desde 1669 visitaba a los congregantes enfermos y recurrían hospitales y atrás del colegio jesuita se encontraba el hospicio de los frailes mercedarios pero en 1672 se fundó el hospital de san juan de dios para la atención de los enfermos que había en la ciudad de san juan del río y después arribó el año de 1738 cuando se conformó el grupo de cirujanos españoles y la iglesia católica cretana no hispana parte de su riqueza la utilizaba por hospitales hospicios y dispensarios médicos y a través de los siglos dejan huellas históricas el doctor leopoldo río de la loza nació en 1807 y murió en 1858 quien es considerado como el primer químico mexicano publica el libro la farmacopea que contiene fórmulas para elaborar medicamentos incluso lleva su nombre una calle en las inmediaciones de la parroquia de santiago y otro distinguido es el doctor pedro alcántara escobedo y aguilar médico cirujano fundador de la primera escuela de medicina y cirugía en méxico en 1836 el antiguo real colegio de niña de santa rosa de viterbo vivieron en clausura las beatas de la tercera orden de san francisco desde 1754 hasta 1861 cuando fueron expulsadas a finales de la década de los 60 del siglo 19 el edificio funcionó como hospital civil hasta 1963 posteriormente se construyó el hospital general de querétaro ubicado en avenida 5 de febrero y durante 57 años proporcionó servicio a los querétanos y de formación en especialidades a galenos querétanos y otros estados del país el año pasado ante la presencia del virus sarcov's 2 que provoca la enfermedad del covid-19 fue reconvertido únicamente para la atención de pacientes de esta pandemia global y cuando en algún momento pase la pandemia por la vacunación o medicamentos descubiertos este hospital será especializado para las enfermedades respiratorias y para este año 2021 es el alumbramiento de un nuevo hospital general de querétaro cuyas instalaciones modernas y equipamiento de vanguardia lo explica durante un recorrido el doctor miguel ángel villatoro padilla director de los servicios médicos hospitalarios de la secretaria de salud estatal comparte que en la primera etapa es para atender a la población en servicios de urgencias cirugía hospitalización y de consulta externa explica que con este nuevo hospital se aumenta la capacidad de camas sensables al pasar de 85 a 120 y de 47 a 103 camas no sensables además se incrementa el servicio de urgencias a 50 camas y con 33 especialidades cirugía traumatología medicina interna y las subespecialidades vean que cada quirófano tiene características distintas entonces en total acabamos de conocer 10 quirófanos más las urgencias 11 el hospital general anterior trabaja con cinco quirófanos y en este momento ubicados en el hospital de especialidades estamos con dos de tal suerte que cuando nazcamos vamos a tener el doble de lo que tiene ahorita especialidades digo el doble de lo que tiene esos dos que tienen solamente lo del general no aparte del hospital de especialidades que tiene lo propio un servicio con tecnología de vanguardia américa es la consulta de especialidades a través de medios digitales como se le llama telemedicina mediante la cual también se van a atender a personas privadas de su libertad memorable fue su inauguración por el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador y el gobernador queretano anfitrión francisco domínguez ser bien y días antes de entrar en funcionamiento durante la guía de trabajo del gobernador del estado por el municipio de peñamiller recibió la comunicación de que por una urgencia médica se había practicado la primera cirugía en este nosocomio una urgencia de un maxilofacial la primera operación que se hace hoy en el nuevo hospital general de querétaro la primera cirugía maxilofacial sí en el hospital se acaba de realizar el día de hoy pero ahí está para hacer la necesidad de la salud pública que puedan llegar al mejor lugar que puedan encontrar en el país se los aseguró con urgencias para salvar vidas quien llegue accidentado rápidamente poder los médicos diagnosticar sacan para sacar radiografías un carrito para tomar en el lugar la radiografía y a finales de invierno nace un hospital y prestará servicio por varias décadas a la población enferma la sanará los nobeles galenos los convertirá en médicos especialistas y ya forma parte de la historia de la medicina queretana contemporánea el nuevo hospital de querétaro para el reportaje alejandro cervantes así y 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